Hola que tal, mentes brillantes. Vamos a seguir con multiplicaciones por una cifra y vamos a tener en cuenta estas definiciones. El multiplicando es el número que se encuentra en la parte superior. El multiplicador es el que se encuentra en la parte de abajo y el producto es el resultado. También al multiplicando y al multiplicador se conocen como factores. Entonces preste atención cómo vamos a resolver estas multiplicaciones. Bueno en primer lugar yo tengo aquí las tablas de multiplicar del 3 y también la tengo en esta otra forma para que ustedes construyan sus tablas de multiplicar puede ser así en esta forma o así. De todas maneras les voy a enseñar de las dos formas. Bueno ahora sí ya podemos retirar esta hoja y vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar esto este cosito como una ayuda cierto y entonces preste atención 3 por 2 entonces buscamos aquí 3 por 2 eso me da 6 y entonces lo colocamos aquí ahora 3 por 7 buscamos 3 por 7 eso me da 21 entonces colocamos el 1 y llevamos 1 y llevamos 2 y llevamos 2. Recuerde que este 2 y este 1 me forman el 21 entonces se queda el 1 y llevamos 2. Ahora cuánto es 3 por 4? Entonces buscamos acá 3 por 4 eso me da 12 y 2 que llevamos 14 entonces colocamos aquí y nos queda 1416 ahora con ayuda de esta tabla ya ustedes saben cómo se utiliza esta ahora miremos esta vamos a hacer esta 3 por 5 entonces nos ubicamos acá donde está el 3 y ubicamos aquí el 5 y donde se corte esa es la respuesta 3 por 5 me da 15 y entonces lo colocamos aquí 5 y va 1 3 por 2 entonces ubicamos acá el 3 y el 2 y donde se corte me da el resultado 3 por 2 me da 6 y llevamos 1 entonces 3 por 2 6 más 1 daría 7 y seguimos con el otro 3 por 5 3 por 5 me da 15 y entonces lo colocamos y el número que nos quedó fue 1575 entonces cualquiera de estas dos formas usted puede utilizar para ir resolviendo estas multiplicaciones vamos a continuar 3 por 3 entonces 3 por 3 eso me da 9 3 por 4 3 por 4 me da 12 donde se corte vea este 3 y el 4 se corta en el 12 entonces 3 por 4 12 2 y va 1 y 3 por 6 entonces 3 por 6 entonces miramos 3 por 6 donde se corte nos da 18 entonces 3 por 6 18 más 1 que llevamos 19 y ahí ya nos quedó el número 1929 ahora hagamos este último con esta tabla póngale cuidado como es de fácil 3 por 0 pues ya sabemos que todo número multiplicado por 0 me da 0 entonces por acá yo no le coloque la del 0 3 por 8 entonces miramos aquí entonces 3 por 8 nos da 24 4 y llevamos 2 y ahora 3 por 1 3 por 1 eso me da 3 3 por 1 eso me da 3 más 2 que llevamos 5 entonces nos quedaron así estas multiplicaciones dese cuenta como era de fácil ahora si amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal Canela Mental y nos vemos en el próximo video chao chao chau 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 Gracias.